Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Bermejo Santos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Silencio, por favor. Señorías. Continúe, señora Bermejo Santos. En turismo, todo lo que no se venda hoy se pierde. Por lo tanto, es imprescindible las ayudas directas inmediatas. Esta idea se cansa de reivindicarla mi compañero Bauzá en el Parlamento Europeo. Nuestro objetivo, al menos el de esta procuradora que sabe de lo que les habla, tiene que seguir siendo el de situar a nuestra comunidad como un referente en el turismo nacional y el internacional. Turismo de calidad y perfectamente competitivo. Y para ello, ahora, nos toca empujar al sector. ¿En qué grado de ejecución se encuentra el pago de las ayudas directas destinadas a este sector, convocadas por la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, querida señora Bermejo. En esta convocatoria extraordinaria de 20 millones de euros, con datos cerrados a día de hoy, se han resuelto ya 6.185 de las 12.061 solicitudes presentadas, es decir, un 51,28% del total, y se han concedido 5.226 ayudas por valor de 12.259.000 euros. Ya se han abonado 4.627 ayudas por un importe de 10,8 millones. A lo largo de los próximos días, se abonarán el resto de las concedidas y se van a seguir resolviendo y pagando paralelamente las solicitudes formuladas que cumplan los requisitos, que es el compromiso al que hemos llegado. Muchas gracias, señoría. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Bermejo Santos. Gracias, señor consejero. Coincidiera conmigo en que todas son necesarias y todas son pocas. Las ayudas directas son imprescindibles en el sector turístico, porque de lo contrario, los empresarios, los autónomos, los proyectos y los trabajadores se mueren. También sabemos del esfuerzo presupuestario y de gestión que se ha realizado por parte del Gobierno autonómico. Han movilizado recursos y, concretamente, en la convocatoria que usted ha mencionado de ayudas directas con más de 20 millones de euros destinadas a paliar esa situación de pérdida económica sufrida por el COVID-19. Esta convocatoria se publicó el 21 de enero de este año y finalizó un mes más tarde, recibiendo un total de 12.061 solicitudes. Estamos hablando de más de 12.000 solicitudes en un mes, de las que, tres meses después, ya nos ha adelantado que el 50% se ha resuelto con un montante de más de 12 millones en las cuentas bancarias de las empresas del sector turístico de Castilla y León. Ojalá el esfuerzo que está haciendo la Consejería de Cultura y Turismo para responder a las expectativas del sector turístico de Castilla y León tuviera también el apoyo de España. Coincidirá conmigo en este campo porque la coordinación entre las Administraciones es más que necesaria. Si los ayuntamientos, las diputaciones y la Junta de Castilla y León están siendo capaces de poner en marcha y gestionar ayudas directas para la hostelería y el sector turístico, con esta pandemia en descenso que estamos ahora, es el momento de poner todo nuestro empeño en reactivar estrepitosamente la actividad y conceder, sin demoras ni excusas, esas ayudas directas que yo personalmente vengo reclamando al Gobierno de España desde hace más de un año. Es lo que han hecho otros países desde el primer minuto y lo que además se comprometió y anunció la ministra de Turismo, Reyes Maroto, el año pasado. Un año diciendo que iba a haber un plan específico para el turismo. Un año y no solamente es que no lo ha habido, sino que la Unión Europea ha ratificado que España no ha presentado ningún plan turístico o específico para el turismo. Además, para vergüenza nuestra y la humillación de todo el sector turístico de España y concretamente de Castilla y León, el Gobierno de España no los ha pedido por considerarlos innecesarios, innecesario para el turismo de España. Quiero terminar agradeciendo a usted como consejero su empatía, trabajo y compromiso ante esta situación. Es de valorar que desde su consejería siguen estudiando, valorando e impulsando medidas pioneras para apoyar a este sector. Castilla y León inspira turistas. Ojalá el esfuerzo de nuestra Consejería de Cultura y Turismo tenga el apoyo del Gobierno de España. Continúen con su magnífica gestión en favor de la recuperación del turismo de Castilla y León porque de ese modo los castellanos y leoneses saldremos favorecidos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvaro. Gracias, presidente. Gracias, señora Bermejo. Y me alegra aclarar estas cuestiones aportando datos reales sobre los ficticios que se vertieron aquí en ese debate y en esa interpelación sobre la actuación desastrosa, lamentable y otros cuantos epítetos más de la Consejería de Cultura y Turismo en apoyo al sector turístico. Pero además de esta convocatoria, como ha apuntado, hemos puesto también y tenemos otras medidas en marcha. En primer lugar, con anterioridad, en el año 2020, convocamos una convocatoria de ayudas directas por valor de 2,2 millones, de las que resultaron beneficiarios 1.233 empresas. Hemos convocado una línea de ayudas específicas de 5 millones de euros para la adecuación y la creación de espacios seguros en nuestros bares y restaurantes. Hasta la fecha se han presentado 920 solicitudes y ya se han concedido 87 ayudas por un importe de 1,1 millones de euros. Y en las próximas semanas se va a incrementar este ritmo tanto de reconocimiento como de pago. Vamos a convocar también ayudas directas destinadas a paliar la pérdida económica de las agencias de viajes de Castilla y León con la asignación de una cuantía fija de 4.000 euros a todas aquellas agencias que estén inscritas en el registro de turismo de nuestra comunidad. Hemos creado, algo que tampoco es baladí, ese sello de turismo de confianza de Castilla y León del que han podido servirse todos nuestros establecimientos turísticos. Vamos a apoyar la demanda a la reactivación turística con una convocatoria de subvenciones de 2 millones de euros al gasto turístico, con ese bono turístico y esa tarjeta que hemos creado. A todo ello, señoría, hay que sumar las diversas líneas de ayuda que ha establecido la Consejería de Empleo e Industria para apoyar al sector por una cuantía muy importante de millones de euros, así como también en esta colaboración y en esta concertación que nosotros nos gusta ejercer y la que nos gusta también llevar a la práctica a través de la colaboración con el Gobierno de la Nación, con esas ayudas directas a los sectores más afectados que han puesto en marcha desde el Gobierno de la Nación. Hemos doblado los CENAES, los Códigos Nacionales de Actividad Económica, de los 94 que había, hemos implementado otros 89 más, porque evidentemente no eran ayudas sectoriales a un sector en concreto, sino que realmente eran ayudas para todos los sectores productivos afectados. De ahí el esfuerzo también que supone, por parte en este caso, de la Consejería de Economía y Hacienda, que es la que se está encargando de llevar a la práctica esa convocatoria, a la hora también de ser ágiles y eficaces y que el dinero llegue lo antes posible a los afectados. Y, por supuesto, señoría, estamos también preparando esa campaña de promoción del turismo de cara al verano, a los meses estivales, en la que confiamos realmente que surta efecto y que, desde luego, desde la Consejería y desde todo el Gobierno de la Junta de Castilla y León, si hay un sector, si hay un ámbito en el que hemos apostado muy fuerte, ha sido precisamente por el del turismo, el de los alojamientos, el de la hostelería, el de las agencias de viaje, el de las casas rurales, porque sabemos que ha sido uno de los sectores más afectados, uno de los sectores que más ha sufrido, pero también ya estamos viendo con estas nuevas relajaciones y con esta nueva flexibilidad de las medidas, gracias sobre todo al proceso de vacunación, a lo que hay que felicitar a la Consejería de Sanidad y gracias también, señoría, a la responsabilidad de los ciudadanos, como estamos bajando esos índices epidemiológicos, más pronto que tarde y con todas las medidas implementadas, esperamos que este sector recupere la fuerza y la vitalidad que siempre ha tenido nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.